Muy buenas gestoneros y gestoneras y bienvenidos a bombón de chocolate, licor, no lo sé, pero esto que traemos hoy son unas bombitas que se podría decir que están rellenas, rellenas de cosas sabrosas para nosotros. Venimos con un mazo de cazador bombas, fijaos hoy en día que el guerrero bombas ha empezado tan fuerte en la expansión, pues venimos con cazador bombas nosotros, que es un poquito quizás más extraño, pero bueno, con los días quizás este mazo sería más. Yo voy a hacer un viajecillo esta Semana Santa, así que apenas tres días, pero estoy grabando este vídeo domingo, perdón, sábado, sábado es hoy, y lo voy a subir, lo tengo pensado subir este vídeo el martes, os llegará a vosotros. Entonces, hoy día domingo esto no se ve, esto no se ve apenas nada, no hay menos, entonces no sé cómo estará el martes, pero a mí es un mazo que creo que para el martes puede estar bien. Se trata de un cazador, como veis, con ciertas legendarias, de hecho han sacado un robot nuevo legendario de cazador, a mí no me ha tocado, no me lo he crafteado porque tampoco lo encuentro súper mega indispensable para este mazo, yo con estos tres voy bien, no diría que ninguno es necesaria a estas tres legendarias, lo que pasa que Ciliax, que muchas la tendréis porque es prácticamente la mejor legendaria que hay hoy en día en Hearthstone, pues bueno, pues viene bien porque es un robot y es un robot muy bueno. Y maestro, boom, repámpanos, pues hombre, teniendo en cuenta la temática del mazo también viene bien, no es necesaria ninguna de las dos, quizás Leroy Jenkins en este caso sea el menos necesario incluso que los demás, ¿no? Entonces vamos a ver de qué está relleno el bombón, vamos a intentar atacar, ya os digo, hoy en día que es tan famoso y tan de moda el guerrero bombitas, vamos a ver qué tal está el cazador bombitas, vamos a ver si conseguimos escalar y acercarnos al rango 1, estamos muy fuertes este mes en cuanto a rangos, vamos subiendo, apenas estoy jugando, ya os digo, como voy a hacer el viajecito y tal y tengo también que hacer cosas de la uni, pues apenas estoy jugando, prácticamente todo lo que juego es grabado, quizás juego cinco partidas antes con cada mazo o algo así, de hecho antes de este mazo estoy probando otro, por ejemplo, quería traeros un mazo de cada clase, lo primero, me faltan paladín, me falta brujo, que con brujo creo que hay materia para hacer cosas, me falta, con paladín también la hay, pero bueno, quizás menos emotiva, ¿qué más nos falta? Hemos traído de todo lo demás, me falta alguna otra clase, druida, druida es justo lo que nos vamos a enfrentar, también me falta, entonces me falta alguna clasecilla, pero me he sentido más cómodo con este cazador bombas que con nada, entonces con las demás cositas he bajado un poquito de rangos, estoy en un rango que es bastante exigente ahora mismo, voy a tirar todo, no sé si hago bien o mal, pero voy a tirar todo, me voy a tirar tal vez el coste dos, vale, vamos a ver qué tal, es importante empezar metiendo algo en mesa contra druida, no vamos a conseguirlo, pero es importante, por eso he hecho un mulligan tan ambicioso, me quedo sin duda en lanzar bomba, que teniendo un turno dos vacío, pues es la carta que nos puede hacer jugar algo, hemos consumido ya las dos bombaraña, porque nos ha salido una en el rastrear, ya sabéis que las cartas que salen en el rastrear se consumen, hemos consumido también los dos guardianes, en este caso porque lo tenemos en mano, y los dos lanzar bomba, imagino que es porque me han salido dos en el rastrear, fijaos, sí, me han salido dos lanzar bomba y una bombaraña, entonces yo creo que este turno dos, por si él me jugase algo este turno, pues podría ser una buena respuesta, además de asentar mesa para cualquiera de estas tres cartas con magnetismo a turno tres que entrase bastante bien, vale, por ahora se le acaba el tiempo, y si no me juega nada probablemente lo juega a cabeza, probablemente no, bueno, bueno, este top deck es mucho mejor, sabéis que tiradlo otro a cabeza, me añado una, dos, uno y me guardo el daño por aquí como efecto sorpresa tal vez para otro turno, me da mucho miedo druida tokens con este mazo, no es un mazo con el que yo esté cómodo frente a druida tokens, pero oye, algo nos tenía que tocar, no, no te puedes quejar de lo que te toque, de lo que te tokens en este caso, bien por aquí, oye, vamos a hacer un buen bicho, es un 1-7, al turno siguiente probablemente sea un 4-8, lo tiene que bajar y el druida no tiene muy buenas herramientas para bajar cosas gordas, vale, eso se lo podríamos tradear perfectamente, de hecho, joder, yo creo, es que no me curva tan bien, me lo puedo guardar para el turno siguiente, me parecía muy buena idea, pero no me curva tan bien, vamos a tradear, ya sabéis que en principio contra, no hubiese sido locura no haberlos magnetizado, no hubiese sido una locura no haberlos magnetizado, porque entre más expanda yo la mesa, más le va a costar, bueno, ¿qué hacemos contra esto, gente? ¿y si no lanzamos a cabeza? a ver cómo reacciona él, sería esto por aquí para lanzarse a cabeza, fijaos, tal vez esto por acá, haciendo un poquito un mix, y yo sí que soy de lanzarme a cabeza, es un 5-11, a ver, lo que pasa es que va a afianzar la mesa mucho, aquí está la duda, pero total, que la afianza con 5 cosas o con 6, bueno, vamos a dejarlo, es que estoy viendo las cartas que tengo en mano, y nos dan un poco demasiado daño, claro, si tienes un Leroy, te está marcando el camino, voy a tradearle, voy a tradearle, porque lo que os digo, por no tener cartas demasiado daño, ya sabéis que yo soy mucho ir a cabeza, en este caso, he hecho tradearle, de aquí luego salen 3 robotitos, no nos olvidemos, 3-1-1, vale, cosas feas va a hacer seguro, o sea, un más 1-1 no podíamos esperar que no ocurriese, y eso sí, tiene que gastar todas las cartas para matárnoslo, decide no hacerlo, me parece una sabia decisión por su parte, quizás esto por aquí, es que, claro, estoy pensando igual, yo creo que hay que jugar por aquí, y por acá, y le seguimos eliminando cartillas, le seguimos eliminando cartillas, es que al final voy a morir por eliminarle cartillas, y no sé si es mejor morir por intentar ir a cabeza, lo que pasa es que es muchísimo daño, sí que le voy a eliminar cartillas, porque además esas cartas con robo de vida, si ir a cabeza tiene robo de vida, tampoco es demasiado útil, se las vamos a eliminar y vamos a ver qué pasa, seguimos teniendo una mesa fuerte, una mesa bastante interesante, no peor que la suya, el problema de la suya es que si hace un doble rugido salvaje, pues ya tiene para limpiar la nuestra, pero vamos, que tampoco sería el fin del mundo, quizás el fin de nuestra mesa, pero bueno, no el fin del mundo, de hecho si gasta doble rugido salvaje tiene una cosa buena, y es que me da menos miedo luego que me haga el combo doble rugido salvaje, porque claro, ya habría gastado, tiene sentido eso que decimos, lo que pasa es que con uno, fijaos, con uno se le queda muy bien, porque apenas tiene que gastar cosas para eliminarnos nuestros esbierros, vale, vale, bueno, en cualquier caso es una limpieza de mesa que le hemos hecho, no estamos mucho peor de mesa nosotros, que lo que sí que estamos más flojos ahora mismo, es de mano, ¿sabéis? Tenemos una mano muy justa, que bueno, sería un top de, por ejemplo, por aquí, sería brutal, vale, hay que seguir, yo creo que tenemos que seguir limpiando mesas, trabajándolo, vale, va a meter mucho a cabeza, bueno, mucho, tampoco, mucho, 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 bastante, ¿cómo veis por aquí y por acá? Yo lo veo bastante chulo, de hecho, magnetismo, joder, sí, aquí, y así me activa, lo veo bastante bien el magnetismo, porque así me activa también este último aliento, ¿sabéis? Me activa los dos, le vamos a dar más uno, más uno, en verdad que podía estar también bien sobre otro, pero a ver que elimina, vale, imagino que le eliminamos estos dos, sí, los más, los que más ataque tienen, le vamos a eliminar, y vamos a acabar bajando también esto, para hacer full mesa, es verdad que fijaos cómo nuestra mano se ha quedado muy reducida, y la suya, ¿por qué es tan amplia su mano? ¿por qué es tan amplia su mano? Porque muchos hechizos son, bueno, tiene ardillas también, tiene mierda, ¿y algún hechizo doble ha jugado? Yo creo que no ha jugado ningún hechizo doble, por eso me estoy preguntando yo tanto por qué es tan amplia su mano, a ver, las ardillas eran una buena explicación, fijaos en cuánto ha sacado las ardillas, que ya no es una mano tan, tan amplia, esa cartilla le va a hacer más amplia la mano, lógicamente, y bueno, por ahora hemos aguantado la mesa, yo no sé si ponerme a cabeza, porque normalmente cuando no tienes cartas en mano lo que tienes que hacer es dedicarte a la cabeza, estoy esperando una carta tal vez que me diga, ve a cabeza, en plan un Leroy, incluso un encrenaje, también es mucho daño, sería por aplicar 5 años este turno directamente, un Maestro Umb, no sé muy bien por dónde tiraría, ok, de todos modos es que en mesa no estoy, pero está cuidando en la mesa, yo creo que me voy a lanzar a cabeza de gente, más pronto que tarde, qué bueno es eso, si me hubiesen dejado elegir hubiese elegido que hubiese ido ahí, y vamos a empezar así el turno, como empiezan los grandes, quizá vamos a seguir por aquí, y la eterna duda, ¿no?, limpiar o cabeza, mirad, tú a cabeza y tú a cabeza, vamos a empezar con algo que veo bastante claro, de hecho, tú a cabeza, y tengo dudas con el último, tú a cabeza también, que trade él, ¿vale?, le vamos a dejar a él los trades, yo me voy a limpiar las manos y le dejo a él los trades, a ver cómo los hace, imagino que el letal es imposible, entre comillas, hombre, rugido, no sé qué, no sé cuál, sabéis, tendría que ser un combo muy, 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 muy especial, para que nos hiciese el letal, y como es turno 8, viene su hechizo también de llenar mesa, no lo va a jugar, mejor para nosotros, creo yo, vale un taunt ahí, no demasiado grave, vale otro taunt ahí, ya la cosa igual sí que se pone más grave, y vamos a ver cómo lo va jugando, yo os digo, de primeras es un mazo que a mí no me hace especial ilusión ir contra él, de primera, pero oye, que se le puede ganar perfectamente, ok, vale, no me gusta mucho el robo, en el sentido de que no tengo cómo activar bombitas, de hecho me venía mejor un activador de bombitas, que uno que necesita también de activaciones, veis, esto sí que me gusta, sin duda, sin duda, sí, sin duda, por aquí, sin duda, por aquí, por acá, por aquí, ahora, por lo menos una cosa os digo, en su favor, nos lo ha puesto fácil con las decisiones, solo podíamos tradear o tradear, como ha puesto Townshend ahí, ya no teníamos que decidir si ir a cabeza o tradear, no, había que tradear por narices, y ojito al daño, mucho daño por aquí, por aquí, por aquí, parece una tontería, pero cada una de esas son dos de daño, y está en 13 de salud, ojito, hacer mesa tampoco me puedo jugar, me tiene que jugar a limpiar de alguna manera, ¿no? 8, 9, 10, 12, bueno, podría intentarlo, jugarme a hacer mesa, si robo alguna carta bastante, bastante lenta, rollo el otro explosionador, el ursatron, ¿sabéis? hay cartas, a ver esto que hace, ¿qué hacía eso? no, no conozco muy bien esa carta, si arrastro la tengo, invoca, buah, creo que no lo ha hecho, así que, genial para nosotros, ok, le sale un buen lacayo para limpiarnos, pero seguimos, yo creo que llevando la iniciativa a la partida, y por dos manás, ¿qué será? ¿qué será? vale, otro que le da el lacayo, vale, wow, vamos a ver qué viene, qué curiosos, ¿no? a ver, este está chulo, en cuanto a daño, este no, para eso cojo este, que me acerca el daño, pero yo creo que esto es ursatron, yo creo que sí, yo es lo que más veo, porque encima me lo da también a la mano, qué flojito el que nos ha venido, tal vez, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, y yo creo que ahora sí que estamos en obligación de tradear, porque se trata, no olvidemos la perspectiva de un druida tokens, con rugios salvajes, y tener rugios salvajes en mano, hubiese sido letal, ya sabemos que uno lo ha jugado, pero, el miedo de que tenga al otro también siempre está ahí, en cualquier caso, la partida, ha estado 50-50, este turno quizá no estoy yo muy cómodo con el robo que he hecho, pero, yo creo que había un punto en el que estaba, vale, imaginaos que hubiese sido un orador del sino, hubiese sido casi partida, vale, vale, ojito a lo que viene, ojito, porque con un milagrito aquí, con algo de magnetismo, podríamos ganar la partida directamente, mucho ojito, vale, sí, ganaríamos, porque imaginad, un magnetismo aquí, simplemente un magnetismo de 2 de ataque, haríamos pin, pan, ojito, con ese magnetismo de 2 de ataque, y luego pin, pan, pin, pero necesitaríamos un coste bajo, las cosas como son, vamos allá, a ver qué nos da, dame algo bonito, magnetismo de coste alto, no me va a servir, por un daño no vamos a llegar, sí, sí, no, 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 no me sirve, si esto muriese, sí que me serviría, pero como no muere, no me sirve, no tengo cómo hacerlo, ¿verdad? para, a ver, estoy intentando valorar todas las opciones, si esto muriese, sí que me serviría, pero yo os digo, no muere, o sea, si esto tuviese 50 de ataque, me serviría, vale, estoy intentando valorar opciones, sigo pensando, pero va a estar chungo, tal vez salvar, o sea, que nosotros hagamos letal, va a estar, diría imposible, que no lo haga él, fijaos que era buena carta, el magnetismo, y que es muy buena carta, también el héroe que hemos robado, pero, por una soporota, no nos ha salido del todo bien, no, ah no, si sí que es letal, no, no es letal por el maná, claro, carry, céntrate, quizás por aquí, y quizás estoy obligado a tradear, y rezar, porque no tenga el, porque no tenga el tema del rugido, sin rugido necesitaría mucho daño, con rugido, lo tiene hecho, con rugido lo tiene hecho, ahí hemos estado, yo creo que muy, 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 muy luchadores, intentándolo, pero finalmente, creo que se nos va a ir la partida, creo que se nos va a ir, ya os digo, es un rival, que para mí no me gusta, porque, para mi gusto, este mazo es bueno, en cuanto a agresividad, pero no es tan potente, como un duro de agro, y entre agro y agro, siempre gana el super agro, sabéis, en plan, y en este caso, el super agro es él, fijaos el otro día, con el Chaman Murlocs, como nosotros teníamos ese puntito, que sí que decía, me gusta mucho, el, como va contra druida tokens, porque tenemos una velocidad, bastante fiera, en este caso no era tan así, y, por eso hemos ido bastante por detrás, aún así, ya veis, aquí estamos, vale, no tenía letal habiendo jugado dos, no, es que ese era el segundo toque del hechizo, claro, por eso no tenía letal, y tiene que jugar a defenderse, y va a perder la partida, pero yo os digo, un rival incómodo, que a mí no me gusta demasiado, y aún así, vamos a conseguir salvar la partida, parece, vale, decir hacer eso, no sé que era mejor o que era peor, en ese caso, es difícil de valorar, va a otorgar más uno, más uno, no va todo, y cerraremos partida, no haber taunts, no haber nada, tener un Leroy en mano, no creo que haga falta, hacer ningún tipo de juerga, en este caso, vamos a llegar a ganar, pero sufriendo, sufriendo, y quizás la única carta que nos daba el letal, de todas las que podían en el mazo, ya con mesa vacía, era el propio Leroy, era el propio Leroy, así que vamos allá, vamos a por la siguiente chicos, uff, primera partida, ¿cómo la habéis visto? yo la he visto chula, bonita, una pasada, vamos a ver qué tal la siguiente, respiro, tranquilizo, y vamos allá, vamos allá, uff, contra guerrero, miedo, bueno, miedo, impone, impone, más que miedo, impone, vale, vamos a ir por aquí, vamos a ir por acá, y, sí, yo diría que así, yo diría que así, facilito, tranquilito, el guerrero, no es que vayamos mal contra guerrero, es que el guerrero está fuerte, el guerrero bombas, pero mola, cazador bombas, contra guerrero bombas, desde mi punto de vista, es un enfrentamiento cuanto menos curioso, así que vamos a intentarlo, vale, vamos allá, vamos a tirar, me canguro, me canguro, me canguro en todo, vale, venomizador, lanzar bomba, son opciones muy buenas para el turno 2, quizá el heroí lógicamente no es la carta que más nos gusta tener en mano, porque es carta muerta hasta que tal vez vea la luz, pero cuando vea la luz, quizá nos guste mucho tenerlo en mano, ¿no? ¿sabéis? En plan, cuando lo necesitemos, ahora va a ser unos turnos que va a estar muerta, pero cuando lo necesitemos, igual hasta agradecemos que haya estado ahí, todo depende de eso, tenemos que conseguir llegar a necesitarlo, ahí está un poquito el misterio de la partida, bueno, yo voy a hacer un gordaco, y si puede que me lo baje, y si no, que no, pero el gordaco aquí está, un 4-8, ¿sabéis? Con armadura, con un embate con escudo, difícilmente me lo va a matar, con un ejecutar, tal vez, pero ahí tenemos nuestro 4-8, que va a seguir pegando un turno más, y además ahora lo vamos a acompañar, lo vamos a acompañar, es que quizás fuerza una camorra, seguimos haciendo gordaco, así a modo coña, lo que pasa que a modo coña, a modo coña, no, lo voy a dejar estar, lo voy a dejar estar, moneda, camorra, estoy pensando en esa jugada, que sería muy típica por su parte, vamos a jugar sencillo, vamos a dejarlo estar, le veo incómodo contra el 4-8, no le veo las ideas claras, entonces voy a ver cómo resuelve, igual este turno ya con 4 manás, puedo hacer algo bonito, pero hasta ahora no lo he visto yo, fijaos, no le veo con las ideas claras, y quizás tirar el explosionador, podía forzar una moneda camorra, que me hacía a mí perder esto, que en verdad podía hacer más daño esto, que esto más esto, a veces menos es más, ¿no? que se dice, pues eso podía pasar en este caso, o eso he interpretado yo, digo, no sé, no sé, no lo tengo nada claro, de hecho podía haber añadido, si hubiese querido la bombaraña, pero claro, ya es perder un, wow, este sí que le vamos a añadir, venga, vamos a hacer aquí el robot más bestia de la historia, esto empezó siendo un 1-1, y ya es un 7-9, y si le metemos la bombaraña, será un 9-11, ejecutar, es que si no tiene ejecutar, lo va a pasar mal, vale, va a caer esto, va a caer esto, y vamos a pegar la cabeza, parece relativamente claro el turno, sí, 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 yo creo que no hay, no hay mucho que pensar, y ojito, porque la cosa se pone curiosa para, wow, esto por aquí también, sí, sí, full daño, full daño, porque la cosa se está poniendo curiosa para, para el señor Leroy Jenkins, para el señor Leroy Jenkins se está poniendo muy bien la cosa, os acordáis de lo que hablamos al principio de la partida de, de, cuando lo necesitemos, ahí estará, pues empieza, empezamos a estar en ese punto en el que igual le necesitábamos, si me juego una camorra, y no se pone chapa de ninguna manera, es Leroy poder de héroe, fin, da igual como salga la camorra, fin, vale, curioso eso, no creo que esté mal tampoco, curioso eso, lo hace para ponerse mucha chapa, es mucha chapa la que se ha puesto, por cierto, y va a llegar al embate con escudo, fijaos, lo ha hecho muy bien, porque consigue llegar al embate con escudo, vale, aún así tenemos nuestros bichejos, para seguir intentando el ataque, mucha chapa le ha dado ese doble arma, vale, intentaremos ataque tal vez este turno por aquí, y por acá podríamos intentarlo, no sé, no sé si tanto ataque sería necesario, voy a bajarle bombitas, a ver cómo se lo toma, voy a bajarle bombitas, y yo os digo otra vez, hay que seguir, hay que intentarlo, y esos ocho hay que quitarle la chapa básicamente, porque esos ocho son fáciles de quitar con Leroy, de hecho, en torno a 10, ahora teniendo el arma, arma, poder de héroe y tal, en torno a 10 daño, podemos quitar de una manera relativamente fácil, ahora mismo se encuentra en 15, no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia, pero hay que trabajarla esa diferencia, tenemos el, wow, qué bien vamos contra eso, no, qué bien vamos contra eso, es una de las ventajas que tiene el mazo, que al enfrentarte a un guerrero, con una carga tan poderosa como el dinomántico, no te ves tan afectado tal vez, bueno, y vamos a trabajar eso que hablábamos, dejarla a 10 de vida, yo creo que es lo suyo, creo que es el trabajo que debemos realizar, y vamos a seguir, yo os digo, buscando dejarle a 10 de salud, para el turno siguiente Leroy, y rematar partida, creo que no había manera de ganar, no, no había manera de ganar este turno de ninguna manera, y seguimos con Leroy, que esté toda la partida ahí comiéndonos un hueco, se nota mucho, pero también se va a notar si es necesario, ¿sabéis? también se va a notar que lo tenemos si es necesario, serían 6, 8, 10, y hasta nos hemos puesto armadura, bueno, más bien nos la ha puesto, vale, quizá ha jugado un área, ¿no? no, esto, me huele a GG esto ya casi, no va a poder salvar, no, si traga daño es GG, si traga daño no salva nada, muy difícilmente ya va a salvar esto, y yo creo que él mismo es consciente, porque esto, es que no necesito ni Leroy, o sea, hemos ganado con Leroy ocupando un hueco sin necesitar Leroy, porque eso hace 2 de daño, 2 de daño, 2 de daño, se ha acabado la partida, hizo una muy buena defensa con ese arma, una defensa que parecía que iba a ser flojita, pues al final se quedó muy fuerte, y seguimos en la dinámica, seguimos en la dinámica, me gusta chicos, me gusta porque poquito a poquito estamos para arriba, estamos para arriba, y consiguiendo victorias, bueno, y relativamente fáciles, no, esta sí, la de antes no, tenemos cuidado, nos entra la legendaria, maestro Boom, claro, aquí dependemos del rival, si es contra un druida, por ejemplo, nunca me la quedaría, si es contra un guerrero, me la quedaría siempre, ¿qué hacer contra un pícaro? pues depende mucho, por ejemplo, de la mano que tengamos, yo soy de quedármela, yo soy de quedármela, yo soy de no quedármela, es que curvarme al contra un pícaro, hace que esto no tenga sentido, no, no me la voy a quedar, me voy a quedar el rastrear, eso sí, me voy a quedar el rastrear, me voy a poner bien, con dudas, repito, con dudas, creo que había que valorar esa legendaria, así que a nos la o no, porque es importante luego cuando llegue a turno 7, pero en este caso decía yo no, el rastrear me lo quedo, a ver que viniese, quizás algo para jugar a turno 2, sea lo perfecto, porque jugar esto se me queda un poquito escaso tal vez, y bueno, el venomizador este da por saco, no tiene buen travel con el arma, sobre esta sí que lo tenía, y además si le metemos, si consigo meterle al turno siguiente el tema del guardián de bronce, cae brutal, moneda gente, típica jugada dolorosa, moneda gente, es lo único que tal vez nos duela de verdad, todo lo demás, bienvenido, o sea, puñalada, ok, puñalada moneda Edwin, bueno, nos hará un poquito daño, y creo que es lo que va a hacer, nos vamos a comer un Edwin a turno, 3 de los feos, ¿cómo voy a sacar la bombaraña? es verdad que podría esperar un par de turnos, pero en un par de turnos tal vez esperando estoy más muerto que la leche, así que vamos a hacer así, y vamos a ver cómo lo gestiona él, a ver cómo, cómo le sale, vale, y a ver si tradea o no tradea, tengo curiosidad por ver cómo lo hace, a mí me viene mejor que no trade, a mí, yo creo que hacemos el apaño mucho mejor si no nos tradea, ok, porque ahora podemos por ejemplo magnetizar, bueno, ¿qué coño magnetizar? y quien dice magnetizar dice activar esto y ver qué pasa, sí, imagino que sí, a ver, pues jugar el rastrear antes, que lo voy a jugar igualmente, vamos a intentar hacer las cosas, bien, rastreamos a ver qué viniese, eso está muy bien, teniendo en cuenta que va a morir un, yo creo que voy a coger el tema del 7 vidas, teniendo en cuenta que va a morir un, una bombaraña, creo que viene bien, y vamos a otorgar más uno más uno, sí, que encima es que activa, o sea que me sale bien, se mire como se mire, vale, y imagino que estampamos, y le hemos limpiado su mesa, no es un turno malo en ningún caso, pienso yo, es un turno bastante bueno, de hecho, y aquí tenemos pa, cuando queramos limpiar mesa de nuevo, pa, y nos da una bombita a la mano encima, vamos a limpiar mesa, limpiar un esbirra, tampoco nos calentemos, atacará a cabeza, atradea a cabeza, ojito con esto, esto puede estar interesante, vas a salvar el culo esta partida, yo jugaría por aquí, yo jugaría por aquí, expandir mesa, y permitir que las cartas con magnetismo, entren ya sobre las bombitas, que yo creo que es importante este turno, hemos sobrevivido un Liroy a turno 3, oye, no es poco, bueno, turno 2, que coño, soy a turno 2, bueno, vamos a tener que sobrevivir un arma, va a ser partida de supervivencia, me cago en la leche, me está dando unos palos este hombre, yo empezaría el turno por aquí, lo tengo bastante claro, y claramente, activamos, y pa, 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 y la pregunta es ahora, ¿qué hacemos? Pues yo jugaría el magnetismo, sí señor, yo jugaría el magnetismo, sí o sí, lo voy a jugar aquí, total, todos tienen la misma vida, resisten el mismo daño, pero bueno, prefiero que este ataque, que tenga como cierto poder, que si no estaría parada, me daba igual haberlo hecho sobre esta, lógicamente, y claro, es que, te pones en lo peor, y dices, jugará curva con un Edwin, pero es que sí, y si también está curvando con un Liroy, podría haber sido letal, no, no podría haber sido letal, esto se lo vuelve a coste de 3, pero podría habernos metido 6 y 5, 11, y a ver si lleva un Liroy por 3, me van a esperar el turno siguiente, o sea, podría habernos dejado tiritando, las cosas como son, no obstante, de esta manera, no estamos muy mal, mientras tengamos el taunt, yo estoy tranquilo, si no lo tenemos, ya veremos, quizás no hubiese sido tontería, a ver, por un lado sí, pero haber tirado el taunt solo, porque con esto, él me podía jugar un porrazo, y ni me volvía taunt, ni nada, el porrazo sobre el taunt, era mucho más efectivo para nosotros, ¿sabéis? Pero en verdad yo creo que es algo, buah, aquí vamos a volver a meter esto, ojito al daño que vamos teniendo, ojito al daño que vamos teniendo, que no es ninguna tontería, vale, a ver cómo gestionamos el turno, yo diría que esto en mesa no me gusta, por empezar diciendo algo, entonces sería por aquí mismamente y ya está, pero primero tal vez haya que hacer ese trade, sí, meto esto por otro lado, a ver, vamos a hacer esto por aquí, a ver cómo quedaría, y con cuál me lo llevo, tal vez con la bombita, y así la dejo ya, sí, me activa los microbots, me gusta más, sí, y ya os digo, vamos a volver a activar este tema, en este caso elegimos la bombaraña, lo bueno es que es un descubrir, si fuese aleatorio y tal, mirad, en este caso hubiese sido un 50%, como descubro, elijo y palante, y tres bombarañas en mesa, perdón, en mano, es una locura esto, tres bombarañas en mano, me puede ganar perfectamente, pero me tiene que limpiar mesa para ganarme, solo tengo claro, un abanico de cuchillos, es lo único que yo veo así, que diga, me duele, vale, es lógicamente la preparación, más que por el coste, la ha jugado por activar el combo, wow, no, pues muy acertado no estaba yo diciendo eso, porque no ha robado arma, o sea que muy bien traído no estaba lo que estaba diciendo yo, a ver el daño, serían cuatro desde la mano, igual es letal, no descartéis, wow, eso que me baja mesa, es lo que me puedo frenar, es letal, si no hubiese sido letal, porque serían cuatro desde la mano, siete, diez, doce, catorce, de hecho, wow, no va a ser letal, lo imagino, por desgracia para mí, y ojito, porque puede ser letal suyo a la vuelta, no sería imposible, yo en mi jugada, no creo que tenga demasiadas dudas, tendría que ir por aquí, tendría que ir por acá, tendría que ir por acá, y iríamos por aquí, sacrificamos uno de estos, que encima le mata al otro esbirro, tres, seis, nos quedamos a uno de letal, nos quedamos a uno de letal, el taunt es el que nos ha fastidiado, y bueno, si perdemos esta, será quedándonos a uno de letal, muy bien traída la partida, yo creo también, muy bien jugada, muy divertida, y un Leroy es lógicamente la carta que no queremos ver, sin un Leroy es difícil que consiga el letal, con un Leroy es demasiado fácil, es demasiado fácil, a ver, tendría que tener, veremos, letal por nuestra parte, es que sería poder de héroe y se acabó, no necesitaríamos nada, nos podría limpiar la mesa, y aún así estaría condenado, en cualquier caso, bonita partida de nuevo chicos, bonita partida, y bueno, quizás vaya a devolverse su mano, a ver que viniese ahora, imagino que está un poquito rollo, buscando un milagro, es que con Leroy hubiese sido un letal, con Leroy hubiese sido letal solo Leroy, porque baja Leroy, ataca con el arma, le devuelve Leroy, y tenía creo que en este caso sí, los ocho manás, para bajar dos veces a Leroy, una vez de ellas, con coste reducido a tres, lógicamente, entonces con Leroy hubiese sido letal, nos ha salvado el qué, que ha curvado con Edwin, pero cuando ha necesitado Leroy, no lo ha tenido, imagino que llevaría a los dos en su mazo, porque es bastante típico, eso nos ha salvado por ahora, que veremos que estamos a siete de vida, vale, seis, y top deck de Leroy, imagináis, vale, va a seguir buscando ahí el daño, me está dando mucho miedo, parece una tontería, pero me da miedo, porque son seis de daño, es encontrar un eviscerar, y tal vez hizo letal, lo ha cogido demasiado rápido, vale, ahí ha encontrado el daño, segundo eviscerar tal vez, no sabemos qué puede ser, segundo eviscerar, fijaos, le ha entrado clavado, sabéis, le vamos a decir bien jugado, partida muy ajustada, y en este caso si no se escapa, ya veis, que el mazo compite, su mazo es uno de los más serios, que había dado hoy en Hearthstone, y el nuestro estaba ahí, vamos, a la altura, a un puntito de daño, haberle ganado, me ha recordado mucho la partida de Druida, lo que pasa es que en la partida de Druida, que nos lo causó, de hecho, la partida de Druida, pintaba que nos lo iba a hacer, y esta tal vez pintaba que no, en plan, eso pienso yo, que me parecía más probable, que nos lo hiciese la de Druida, que en esta, pero oye, en la que parecía que íbamos a perder, tuvimos la suerte y el milagro, y en la que parecía que íbamos a ganar, pues tuvimos la mala suerte, y la desgracia de palmarla, vale, esto por aquí, esto por acá, lanzar bomba, me lo voy a quitar contra guerreros, no debería ser el que domine la mesa, además, si me he hecho un 1-3, tampoco es tan bueno un 2 de daño, frente a un 1-3 de estos, que se va poniendo chapa encima, así que, vamos a tener por aquí, y todo lo que sea que él vaya dejando pasar turnos, que no curve bien, es bueno para nosotros, lógicamente, por ejemplo, que él empiece con el 1-3 o no, marca mucho la partida, en este caso no lo hace, así que, genial para nuestros intereses, vamos a ir curvando, que penita no tener un turno 3, pero podemos buscar un rastrear, y un coste 1 o coste 2, en ese rastrear, y ya apañar el turno 3, ya es que fijaos, 2 turnos, 3 esbirros en mesa, 3 esbirros que, cada uno da un asquete, esto luego invoca otro 1-1, o sea, 3 esbirros potencialmente 4, esto hace 2 de daño a cabeza, esto bueno, no es un maltrade, un 2-1, frente a todo lo que me puedo jugar en este turno, y encima va picando, ya os digo, guerrero bombas contra cazador bombas, yo me quedo con cazador bombas, en el enfrentamiento entre ellos, quizá contra un druida, pues sea mejor guerrero bombas, un otro enfrentamiento, pero vaya, es bien con el rastrear, sí, a ver que viniese, yo ni cilia, ni nada, engranaje bélico, y pa'lante, y puede que me como una camorra en un par de turnos, pero oye, me la como con gusto, en plan, si cae camorra, 2 de daño, 4 de daño, mucha mierdecilla, parece aquí que tenemos, oh, que pedazo cartas en mesa, no, es una mierda esto, doble armígero, pues ser, nos limpiaría toda la mesa, es lo que va a ser, armígero, se dirá, ¿no? Intento decirlo bien, pero nunca, nunca lo conseguiré, va a ser doble armígero, nos limpia mesa, en cualquier caso, probablemente amenaza replicante, y al turno siguiente engranaje, joder, me estoy acordando del robot que hicimos antes en la otra partida contra guerrero, que auténtico burradón de robot, bueno, y vamos con nuestra carta, difícil de limpiar, quizá de nuevo, el armígero le iría muy bien, poquito a poquito, yo creo que bien profeccionando como se dice, pero en este caso no lo tiene, y va a ser una entrada del engranaje bélico en mesa, bastante fuerte, bastante fuerte, porque es lo que buscamos, ¿no? Incluso sería bastante bueno entrar el defensor a Ergus, pero turno 5, coste 5, y pa'lante, ¿sabéis? En plan maximizando el daño ya a lo burro, y qué bien nos vendría el Leroy que antes tuvimos en mano, ¿no? Qué bien nos vendría, porque ya empezamos a acechar el fin, y lo vislumbramos por ahí, y dices, Leroy para dentro de dos turnos, quizá este turno ni tanto, pero dentro de dos turnos camorra, hombre, si sobrevive el 6-6, casi partida cerrada, si sobrevive un 1-1 que es lo normal, tendremos que seguir picando, suerte en este caso, y se cierra, teníamos un 33 de ganar instantáneamente, si no, ya os digo, no es que estuviese perdida, es que había que seguir ahí picando, y vamos a jugar la última, qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Yo disfrutando mucho con el mazo, partidas rapidísimas, igual que con el último chamamuz los que trajimos, de hecho igual que con el anterior mago hechizos que trajimos, hay bastantes mazos rápidos, eso me alegra, porque yo soy un jugador de Hearthstone que le gustan los mazos rápidos, no me gusta que los mazos rápidos abusen, pero me gusta que estén, que tengan vida, igual que también me gusta que tengan vida los mazos control, y los mazos combo, y todo, la diversidad yo creo está al gusto, y en mi caso como jugador que bastante fan del agro, pues oye, me alegro de que haya agro por aquí, voy a tirar estas dos, me quedo con mi ganguro y ursatron, y a ver qué pasa, buena curva, buena curva, me gusta bastante la curva, y yo os digo a ver qué pasa, pero wow, es que no contra guerrero, fijaos, tres de cinco partidas contra guerrero, ¿qué es lo bueno del guerrero bombas? y voy a ser claro, el guerrero bombas tiene una cosa muy buena, y es que se puede contrarrestar con muchos mazos, o sea, no es un mazo que digas, qué dolor, qué dolor, qué dolor, por Dios, no, ¿sabéis? en plan, es un mazo contrarrestable, y mientras se necesita un piedra, papel y tijera, mientras no haya algo que digas, es que no lo venzo con nada, Hearthstone está brutal, mientras se desequilibrio, y ahora mismo, en esta primera expansión del año, es brutal, lo bien que está estos primeros días, siempre ocurre, pero llevamos ya unos cuantos días, y yo sigo estando muy contento, y la sensación de jugar Hearthstone es un alivio, que a veces resulta un poco cargante, pero en este caso es una gozada, vale, vamos a meter sin duda el otro venomizador, y haremos ahí un 4-3, que oye, hay que trabajárselo para que muera, con un embate con escudo, por ejemplo, no le va a llegar, solo con un embate con poner chap y embate con escudo, entonces un buen esbirro ahí, joder, y por fin vamos a poder ver al maestro Boom repámpanos, él no es el único que, bueno, él tiene a Doctor Boom, nosotros a Maestro Boom, en este caso, así que es la lucha de Boom, 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 vale, me da miedo, me da mucho miedo lo que puedo hacerme, porque, wow, es que han sido dos partidas contra Guerrero, que han sido, no vamos a engañarnos, un poco irreales, porque, o sea, a Guerrero no vamos mal contra él, no es como, por ejemplo, ya os digo, Druid Agro, que yo siento que es un mazo que nos sobrepone, pícaro, pichipacha, y Guerrero quizá podría decir que vamos bien en minúsculas, pero es que en el vídeo ha salido que vamos bien en mayúsculas, sabéis, en plan las dos partidas, hombre, la última es que la define mucho la última camorra, que te tiran una camorra, y que sobreviva el bueno, que encima había mucha diferencia, hay veces que no hay casi diferencia, 6-6, 2-1-1, te sobrevía el 6-6, lo gozas, lo celebras, y pa'lante, esto va a pegar la cabeza, yo no me voy a poner a tradear, eso lo tenía meridianamente claro, y quizás bajar un Satron, sí, por ver lo que me va dando, no está mal por aquí haber jugado, expandía mesa, pero no me terminaba de convencer, prefería bajar este, estaba bien de cara a meter este turno en la amenaza, no sé, pero la amenaza también es una carta que ya vimos antes, que por sí sola cae bien, un 3-1, que luego invoca uno-unos, a mí me parece chulo, y vamos a intentar hacer uno gordo, para que por ejemplo con el armíguero, no caiga bien la mesa, o sea, no sea fácil de destruir, entonces voy a dejar este probablemente tal y como está, wow, quizás trademos ahí incluso, ya sabéis que yo no soy muy de hacer trades, pero en este caso, sí que lo veo bastante bien, esto lo tengo claro, a cabeza, pero es que para concederle esto, yo sin más de hacer aquí, la verdad que son 4 daños que pierdo, pero es un 4-1 que ya está muy trillado, cambió un 4-5 recién caído en mesa, que eso era su turno, y hemos aprovechado para hacerle 6 daños más a cabeza, cuando caiga esto, tenemos que guardarnos tal vez cartas como él, wow, a ver cómo salvamos esto, no tengo, qué buena sería la bombita que tuvimos antes, casi, no hemos jugado ningún último aliento, por eso veis que ni se activa, le podría dar supervivencia jugando esto, que se las apañe, ¿sabéis? un turno para bajarnos ese, es verdad que con triple armígero, lo conseguiría, pero oye, sería gastar el turno, ¿no? Hombre, un ejecutar nos dolería más, va a ser así, y gasta esa carta, no es ninguna tontería, y nos da un esbirro, no es ninguna tontería, como os digo, qué penita, no más de salud para el nuestro, porque entonces, igual no hubiese podido tirarlo, ¿eh? y hubiésemos llegado a pegar, bueno, y ahora sí, que a los 3-1-1, si es que está muy bien, si es que está muy bien, gente, esto va a pegar, sí, tal vez esto por aquí, forzando el qué, pidiéndole que me jogue una camorra, ¿qué pasa después de la camorra? Que si él me tira camorra, yo entro con esto, y vemos qué pasa, ¿sabéis? pero, si él me juega camorra, no es una jugada que a mí me disguste, para nada, esto activa último aliento, esto activa el último aliento, si muere, eso sí que me disgusta más, fijaos, esto que me ha jugado, me disgusta mucho más, que una camorra, porque ya he jugado con eso, equipado toda la partida, y a mí me duele, ¿qué jugamos? lógicamente la legendaria no sería la carta, quizá esto por aquí, esto por aquí, y nos dejamos de manna, yo lo veo bastante bien así, 17 de salud, bueno, es verdad que tiene para ponerse 7 de chapas de turno, pero bueno, cuesta de perder 2 mannas, y suelo jugar coste 6, no está mal tampoco, sin duda, esta partida contra guerreros, simboliza más, tal vez la realidad, enfrentarnos a un guerrero, una partida mucho más áspera, que las dos que hemos jugado antes, es verdad que a veces, pueden ir por la vía rápida, como hemos visto ahí, pero a veces también pueden ir por la vía lenta, y cuando van por la vía lenta, lógicamente, suponen un poquito de dificultad para nosotros, frente a las partidas que van por la vía rápida, eso está claro, wow, y no se pone chapa, o sea, el poder de héroe que tenía ahora mismo era brutal, para fastidiarnos, y ha decidido no ponerse chapa, decidir por mesa, me hubiese fastidiado muchísimo, tal vez no que hubiese puesto esa chapa, pero me hubiese fastidiado una burrería, y ha decidido no hacerlo, como veis un ciliax por aquí, y guau, es que casi todo lo que hagamos es bueno, sí, voy a meter el ciliax, voy a meter el poder de héroe, cabeza, 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 tú a mesa, y contigo tengo la duda, y contigo tengo la duda, yo veo un cabeza, yo veo un cabeza, yo digo yo veo un cabeza, yo veo un tradeo, para asegurarme mesa, para ir como un calma, cabeza no era malo, le dejamos así de salud, muy tocado, pero que limpie esto, vamos a ver como obra, y ya os digo, plan B, es brutal este plan B, y en este caso, es muy triste nuevo el dinomántico, en ese sentido, objetivamente vamos muy bien contra eso, seguimos con un dominio de mesa apabullante, apabullante, porque fijaos, le acaba de cerrar turno, y lo hace con la mesa en contra, ha decidido no tradeo, no, es que había tradeo ya, está claro, ojito, ojito al letal, a ver que contemos, 2, 4, 6, 8, hablamos de letal gente, se acabó la partida, esto por aquí, esto, y de hecho si no, probablemente el 7 vidas no lo hubiese dado, si nos hubiese faltado un poquito más, y vamos a ver si le acabamos con bombita, uy, no me ha dejado, pero con eso también hubiésemos, probablemente encontrado otra bombita a las que ha muerto, y haber hecho el daño, entonces aquí tenéis el mazo, mucha gente habla de guerrero bombas, quizás no tanto habla de cazador bombas, pero esto pega, esto pega, es rápido narices, fijaos, yo tenía la sensación de que no había jugado muchas partidas, es verdad que grabé anoche el chamán, grabó era el cazador, pero tal vez he acabado, no sé si me fijaba, pero no hemos subido el oro, verdad, yo no sé si he acabado con el tema del oro, en esta, no, pone 2 de 3 cofres, no, no, 20 de oro de 100, no, qué coño vamos a haber acabado con el oro, no hemos acabado con el oro, pero, es que se te pasan muy rápido, digo, jugué 5 partidas, igual jugué 8, sabéis, en plan, porque, bueno, es que claro, como yo juego sin el destraque activo normalmente, igual sí que he jugado, no sé, no sé, el caso es que son partidas que tanto el mazo de chamán del último día, como este de cazador, incluso como el de mago el día anterior, son muy rápidas, va muy bien el agro, y, wow, este no es súper agro, como decíamos, es más lento de chukundruya tokens, más lento que el chamán del último día, pero, contra mazos controleros, como hemos visto el guerrero, ¡pua! destroza, eh, destroza, y hace muchos años, nos vemos en el siguiente, espero que lo hayáis disfrutado, yo lo he disfrutado un montón en el cazador bombitas, porque es que, no se lo veo a casi nadie, igual el día que suba el vídeo, ya sé que lo está jugando la gente más y tal, pero a día de hoy que lo estoy grabando, me gusta mucho subir los vídeos siempre, o grabado el mismo día, o grabado la noche anterior, pero yo os digo, como tengo un viajecito y tal, digo, les voy a dejar un par de vídeos grabados, y, y nos vamos, ¿vale? que me hace ilusión, y prefiero subiros eso un poquito tarde, aunque sea, que no subiros nada, sinceramente, porque además es que me apetece jugar a Herston estos días, coño, es que, también irme yo justo cuando salga la nueva expansión, si no, y dices, pues bueno, pero es que estos días está muy molón el juego, y apetece, nos vemos en el siguiente chicos, hasta la próxima, cuidado con las bombitas, gracias.